¡No, Forest! ¡Noooo! ¿Por qué? ¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos de regreso a mi canal. Esta vez nueva partidinha con la enfermera en la sala de perturbados en el nuevo mapa. ¿Qué es el Asylum? Bueno, que es como... Asylum, como esta cosa así de locos. Creo que a eso se refiere más o menos el nombre. Empezamos rápido y con todo, eh. Con todo el power. A ver ese amiguito. Sí que se la creyó, pero a mí ya no me la aplican, ya. ¿Ya cuánto tiempo llevo aquí jugando? ¿Creen que me van a aplicar esa? Pues no. Eso no pasa conmigo. Bueno, vamos al ganchito que está ahí. De una vez aprovecho para irlo poniendo. Sí que se mueve, eh. Igual y no me da tiempo, no sé. Creo que no hay un Jake Park en esta partida, así que no voy a tener problemas con que... Me saboteen los ganchos por el momento, eso creo. No me fijé bien al entrar. Así que bueno, vamos a ver. Este compi me va a dar la idea de si son equipo o no. Si son team o no. Si alguien viene y lo salva, sabría si son team o no. ¿No creen? Ahí se me fue, pero es que... Ah, ya lo bajaron. Hola. Hola. ¿Verdad? 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 ¿Te ibas a esconder ahí enfrente de mí? Oh, pero si aquí está tu amigo. Eso es un combo, beautiful. Oye, dile a tu amiga, eso no es de team, eh. Me llevó hacia ti. Casi, casi fue y me dijo, oye, aquí está. Mira. Oye, yo creo que te voy a dejar ahí en lo que cuido a este compi porque el otro gancho no sé en dónde esté. La verdad tengo más oportunidad si los mantengo a los dos. Hay muertillos. Y nos quedamos así, ¿no? Este pues ahí va. Qué buena, eh. Qué buena. Te amo a ti. Crack o crack o algo así. Te amo. Qué buena jugada me hiciste hacer. Y aparte, él salió del armario y yo ni siquiera lo iba a checar. Creí que tú eras la que está adentro. Él salió en toda mi cara. Y por eso se la apliqué. Qué buena, eh. Qué buenísima. Muchas gracias por jugar tan bien. Tampoco vi qué nivel son. Eso puede haber influido un poco. Ah. Ah. Oye, ¿a dónde vas? Esto me hace enojar un poco, eh. Oh, creí que eso era alguien tratando de levantar a alguien. ¿Sabes qué? Quédate ahí tú también. Ah, bueno, ya me puedo dedicar a esto. Tú ven conmigo primero. Te vamos a llevar a ti, que en el orden de... Aparición tú caíste primero. De hecho, tú debías haber muerto antes, pero... Está bien, tu amigo no duró mucho. Vamos, 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 vamos. Que sí llego. Que sí, que... Llego. Sí, uy. Se mueven mucho estos compis. Y ahora el otro debe estar por aquí. Aquí está. Mira, ahí va llorando para adentro. A esa... Hacemos como que la dejamos suelta. Pero en cuanto vea movimiento, cargo el teletransporte. Y me fornico a quien esté ahí. Aunque la verdad no se les ve, Tim, eh. Esto se ve que... Que no juegan en equipo para nada. Vean ahí... Le dio y ya la mató. Wow. Ahora... Otro ganchito cerca. Oye amigo, estás aquí en medio de... Ningún lugar. No hay ganchos. Mmm... ¿Qué te parece si... ¿Dónde está mi... Sótano? Oye, ya no veo ganchos. Ey amigo, ¿alguien me está saboteando o qué está pasando aquí? A ver. Ah no, sí están aquí. Están en el sótano. Que tengo que encontrarlo rápido. ¡Ya lo encontré! Soy todo un proazo en esto, eh. ¿Quién lo di? Ah, fuck. Por andar hablando antes de tiempo. ¿Quién es ese? Ese es el que se me acaba de zafar. Corre demasiado rápido. ¡Hola! Oye, si crees que eso fue listo... No lo fue. No lo fue para nada. En serio, no lo fue. Créeme que no lo fue. Si estamos hablando de gente lista... Ustedes no están en el top. Ustedes no entran. No entran en el ranking. Pam, para, pam, pam. Pam, para, pam. Y así se acabó. Así de fácil. Uh. Ahora vamos a ver. Me voy a tomar el tiempo de llevarte a ti hacia algún lado. Ah, mira. Ahí tengo el ganchito aquí afuera. Así que bueno. Tú, esperemos que no te escapes. Porque... Eso te daría un poco de vida todavía. Y tu amiga, en cuanto la... Ah, mira. Qué fácil. En cuanto la encuentre... ¿En dónde la dejé? Aquí. La voy a meter ahí abajo nada más para que me den más puntos. Mmm. En la siguiente partidilla la voy a jugar... Como superviviente. Para ver qué tal nos va. Esperemos que me metan en este mismo. Si no... Pues me saltaré varias para que ustedes vean el gameplay aquí. Esta creo que no se mueve. Nada más va llorando. Pero ya no importa si la meto hasta el fondo. Ya nada más la dejamos ahí. La depositamos. Oh, sí, bebé. Uh. Muchas gracias a todos por estar viendo este video. Y vamos con la siguiente partida. Ok, ok. Ya estamos listos con Nia. Pero no nos tocó el... El... El que queríamos. Esta vez me puse... El kit médico. Y la ayudita para mis amigos. Cuando... Eh... Terminemos. Bueno... Este... Si no nos tocó el... El... Escenario que queríamos. Uy. Está muy cerca y pasó en mi cara. Ni siquiera alcancé a ver qué asesino era. Está bien. Está bien. Está bien. Vámonos de aquí. Vamos al contrario. Ya que acaba de... Oh, fuck. Ya que acaba de pasar. Y vamos rápido... A buscar un... Generador de este lado. Ahí vi uno. Pero no sé si sea... Ah... Ya sé que asesino es. Esta partida tiene un poquito de lag, eh. No me hagan caso. Pero tiene un poquitín de lag. Vamos a ver. Vamos a calmarnos. ¡Ea! Perfecto. Ese cuervo me pasó por en medio. Ha tenido unos cuantos lagacillos... Bueno, no, no, no. Lag, no. Este... Bugs. Bugs este juego. Obviamente estamos en una... Digamos que una versión... Early. Pero... Otra vez me volvió a pasar por en medio. De todas formas... Con el DLC que metieron... Hubo algunos otros. Es cierto que mejoran muchas cosas. Pero sí hay... Problemillas. Ahí de vez en cuando. Ahí estamos. Y... Ya colgó a alguien. No me había dado cuenta. Ok. Ahí estamos. Vamos. Vamos a ponernos... Al día con esto de los... De los generadores. Y en cuanto pueda... Oye, estaba cerca de mí. Bueno, no tanto, pero... Estaba por ahí. Al parecer mis amigos... No lo han ayudado. Y lo pretenden ayudar. Yo estoy muy, muy lejos. Creo que... Aunque corriera... No alcanzaría a llegar. Creo que lo mío... Lo mío... Lo mío... Va a ser dedicarme... A otro generador. ¿Escucharon eso? Escuché algo. Ya lo bajaron. Perfecto. Pero como no es el de las trampas... Voy a seguir caminando. Confiadamente. Sí, aquí está. Oye, ahí va uno corriendo. Espero que no lo haya traído por acá. Ahí va un compi. Ahí se detuvo. Vamos. Oye, ayúdame o corre. Si te está siguiendo el asesino, corre. Si no, ayúdame por favor. Vamos, vamos. Vamos, que esto hay mucha tensión aquí. Aunque ese asesino... Para el tiempo que llevamos... No ha hecho mucho, eh. Solamente ha agarrado a uno. Lo colgó y se lo quitaron. Yo ya llevo uno de estos. Nos quedan cuatro. Oh, lo volvió a agarrar. No puede ser. Antox. Creo que si lo cuelga... Ya va a morir. Eso va a estar muy, muy mal. Yo quería hacer una partidita perfecta. Eh, de una. De una me eché ya dos. Sí, ya lo mató. Mmm... Mala suerte esta vez, Antox. ¿Por qué nos haces eso? ¿Por qué, Antox? Ay, casi se me va eso. Casi se me va, ok. Al parecer, tampoco mis amigos están haciendo otros generadores. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Oh, fuck. ¿Cómo me vio? No. No, 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 no. Todo iba tan bien. No, 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 no. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Ah, por Dios. Enfrente del gancho. Y mis compis están hasta el otro lado del mapa. Me van a aplicar la que acabo de hacer y me van a dejar morir aquí. Ese creo que viene... No. No se le ven intenciones. Ven, por favor, compi. Compi, no podemos dejar esto así. Por favor. Acércate, ya no está, ya no está. Bueno, sí, sí está. Y va hacia ti. Va hacia ti. No te recomiendo que camines muy... Ok, ya se va, ya se va. Corre, corre. Corre, corre, que puedo morir. Corre, corre. Hazlo por mí. Vas a salir en un video, por Dios, en YouTube, YouTube. Oye, oye, YouTube. Hazlo, por favor. Auxilio. No, está aquí cerca, está aquí cerca. Espera, espera, espera. Ya no, ya está persiguiendo al otro. Corre, corre. Alguno de los dos, corra. Corra, yo les di dos generadores, por Dios. Corran. Corran, ya están aquí los dos. No sé para qué vinieron los dos, pero corran. Ya viene el asesino, viene el asesino. Viene el asesino, lo estoy escuchando. Ok. Ah. Vámonos. Le di a otro, ok. Yo, miren. Me voy a quedar aquí cerca. Y me voy a curar rápidamente. Por si... Necesitamos volver a esto. Y sí, yo creo que voy a volver. Oh, ya lo colgó. Bien. ¿Cómo vamos así a ese lugar? No lo veo. No lo veo, pero esto... ¿Qué? ¿Le dio al otro? Ah, no. Ah, ya lo bajó. Uy, perfecto. Sí, le dio al otro. Hmm... A ver si alguno corre hacia aquí. No. Le dio al que bajó al otro. ¿Dónde tendrá el gancho más cercano? Pero no creo que se lo lleve hasta allá. Ah, sí lo llevó ahí. Ah, sí lo llevó ahí. Vamos a ver. Yo te voy a bajar, compi. Cueste lo que cueste. Y al otro me gustaría encontrarlo. No. Pero también tenemos el problema de que si a mí me sube... Me destroza la vida. ¿Dónde está? Creo que está... Ah, ya lo vi. No. Vamos. La hicimos beautiful, eh. Ah, ¿y fue por el otro? Sí. Entonces, amiguito que te acabo de bajar... Deberías pegarte a mí... O algo para que te cure. Ok, ese ya está hecho. Yo venía a hacerlo. Mmm... Esto es un problema con ellos cayendo. Ah, no puede ser. A ese si lo suben ya está muerto. Todavía tengo tiempo de alcanzar este de acá. En lo que está distraído con el otro, buscándole un ganchito... Lo colgó hasta allá. Creo que me vio. O no. Esperemos que no regrese. No regresó. Nos llevamos a este. El otro ya está más que muerto. Bueno, esto va a estar un poco difícil. Ahora ya nada más somos dos. Vamos. 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 Oh, fuck. Casi lloro. A ver, si ya ven esa dirección... Ah, no, 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 no. Se paró ahí, creo. Está buscando por las orillas. Oh, fuck con este asesino. Va para allá. Ok. Vamos a tratar... Aquí escucha un generador. No está prendido. Ah, no, sí, ya está prendido. Olvidemos eso. Olvidemos eso. Oh, y es un alivio que no haya trampas y que ese compi nada más pueda correr. Es un alivio. ¿Dónde, dónde? Está buscando al otro que está herido. Mi oportunidad sería encontrarlo. Y ayudarlo, sí. Relájate, compi. No hagas ruido que vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta, tranquilo. Ahí estamos. Vamos a ver que ahora sí ya estoy un poquito nervioso. Ay, ay, ay. Ah, hijo de perra. Sí. Todavía no podemos cantar nada de Victoria. Nada de nada de Victoria. Nada de nada de Victoria. Oh Oh fuck Oh fuck Oh no 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 Oh Tu sigue corriendo, sigue corriendo Sigue corriendo Oh, no, 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 no Ah, no Compañero, ¿dónde estás, auxilio? Está hasta el otro lado del mapa, no puede ser Esto es tensión Oye, no, pero si me cuelga, casi, casi voy a estar muerto No, 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 no No, sí estaba muerto Fuck No puede ser Prácticamente me quedé sin equipo y por estarlos cuidando Me violaron A ver, vamos a observar Qué pasa con este compi Mamma mía A ver ¿Qué tal lo vas a hacer ahora que te curé y me mataron a mí? Nos faltan tres Forest Joe Y espero que lo hagas, ¿eh? Por mi honor que te salvé Hazlo por mí, por favor, Forest Ahí no está Está del otro lado, casi por la puerta Forest Por Dios Oh, no Esto va a ser un problema Forest está solo Prácticamente está muerto Así que de todas formas voy a dejar este capítulo hasta aquí Tuvimos una partida superviviente y una partida como asesino Espero que les haya gustado muchísimo A mí este juego me gusta más de lo normal, más de lo común Aparte de que todos mis juegos me gustan Este es uno de mis favoritos hasta el momento Así que destruyan ahí el botón de like si quieren un poco más de este juego Espero que les haya gustado el video Si es así comenten, compártanlo y denle like Yo soy Hitman Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye Métete, métete 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 ¡No! ¡No, Forest! ¡No! ¿Por qué? No entiendo qué significa esto ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué pedo? Ellos son amigos Le está dando chance No sé qué está pasando O sea, todo eso para dejarlo ir No, 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 no sé No tiene sentido A ver, ahora va lo interesante ¿Qué va a hacer aquí? Que ya tiene la puerta para escaparse Y si lo cuelga Yo creo que esto se acaba Pero ellos dos Creo que son un poco conocidos Son amigos O son team No sé Porque para que se estén haciendo Este tipo de cosas Él lo está esperando Ella está haciendo todo Es demasiado sospechoso Vean, se pone a hacer cosas random Mientras ella se suelta Yo creo que son team Y se están dando puntos entre los dos Él está dándole golpes de los buenos Ella está haciendo todos los generadores Yo creo que sí, eh Son team Pero él al parecer Creo que ya cambió de opinión Y se quiere escapar No, no entiendo gente Díganme, díganme ¿Qué pasa aquí? Díganme, díganme Todo eso para que se desconectara Wow, no